En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió, No se lo impidáis porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la jehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la jehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la jehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia. ¿Esto lo hemos escuchado hoy? Ustedes no, yo sí. En la oración colecta. La oración de inicio de la Eucaristía. Oh Dios, ¿viste que no escuchas un carajo? Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia. ¿Qué oración tan bonita que nos mete en la Eucaristía, hermanos? Que nos mete en esta palabra, que no es un moralismo. Nunca la palabra de Dios es un moralismo, nunca viene a decirte, porque pareciera, ¿no? Entonces hoy tienes que ser bueno, tienes que hacer todo bien, y si no, córtate la cabeza. Menos mal, no dijo, si tienes un mal pensamiento, córtate la cabeza. Si hablas mal, córtate la lengua. Aquí estaríamos todos sin ojos, ¿sí o no? ¿Sin lengua? Más de dos y tres estarían sin lengua. Sin pies, sin manos, sin nada, hermanos, sin nada. No, esta palabra no viene a meternos un moralismo, a decir, no, el Señor sabe. El Señor sabe lo que somos, por eso manifiesta su poder con el perdón y la misericordia. La misericordia es la regeneración de cada uno de nosotros. La misericordia tiene una raíz, la palabra misericordia en hebreo tiene la raíz de la matriz de la mujer. Quiere decir, la palabra misericordia, que somos reengendrados. La misericordia de Dios nos hace nuevos, nos engendra nuevamente. Sale un hombre nuevo gracias a la misericordia de Dios, gracias al perdón y la misericordia. Por eso, esta Eucaristía quiere hacer esto en cada uno de nosotros. Ojalá lo esté logrando. Ojalá salgamos de aquí nuevos. Ojalá no te sientas mal por tus pecados. Está bien. Te has sentido mal, estás arrepentido. Eso es el inicio de la conversión, del arrepentimiento. Sentir que el pecado te destruye. Está bien, me destruye. Porque es que si yo no me doy cuenta que me destruye, yo sigo en él. Yo sigo en la esclavitud. Me tengo que dar cuenta en algún momento que esto me está secando la vida, que me está destruyendo, que me está apartando del amor de Dios. Y entonces, reflexiono, entro en mí mismo, como entró el hijo pródigo, dice que entró en sí mismo y pensó, tengo un padre que me ama, tengo un padre que me quiere. Eso es la Eucaristía, es esto. Es que tú puedas entrar y darte cuenta que Dios te ama y entonces regresar, regresar a casa. Y esto es lo que hace la palabra, nos mete en este regreso a la casa, al banquete. Cuando llega el hijo pródigo, hacer un banquete, el banquete que vamos a pasar ahora, la Eucaristía. Esto es, cada Eucaristía vivimos esto, no lo representamos como un teatro, Dios quiere que lo vivas. Estás con los cerdos, comiendo de lo que comen los cerdos, bueno, estupendo, maravilloso. ¿Ya te has gastado toda la plata en todo lo que querías hacer? ¿O necesitas seguir comiendo más de la que sabes? Y quizás sí. Por eso quizás esta Eucaristía todavía no te saca. Porque quizás todavía necesitas, necesitas, bajar más abajo, tranquilo, tranquilo, sigue bajando, baja, baja, baja. Ya te irá a rescatar el Señor. Algún día, esperemos, ¿no? Esperemos que no... Para Dios no hay nadie perdido, nada imposible, hermanos. Por eso, maravilloso. Bueno, todo esto lo vivimos en esta palabra que quiere el Señor mostrarnos cuál es la misión de cada uno de nosotros. Nosotros por el bautismo hemos sido enviados a una misión. Hemos sido enviados después de que se bautiza el niño con el agua, se le unge en la cabeza con el santo crisma. El santo crisma que sólo se utiliza en tres sacramentos, ¿sabían? Sólo se usa en tres sacramentos. ¿En cuáles? El bautismo, confirmación... Son los tres sacramentos que no se pueden repetir nunca. Bautismo, confirmación y el orden sacerdotal. Porque la extremaunción se puede dar... La aducción de los enfermos se puede dar siempre. Casarte, enhorabuena, te puedes volver a casar cuando se muera tu mujer o tu esposo. Confesión, te puedes confesar todas las veces que quieras. Comunión, todas las veces que vas a la Eucaristía puedes recibir la comunión. Los tres... Se da la unción con el santo crisma. Con el mismo crisma con el que se ungen los altares. Se unge al niño bautizado, se unge al confirmado para que descienda este Espíritu Santo sobre él y se unge en las manos de los presbíteros para poder consagrar y para poder perdonar los pecados. Pues esta unción del bautismo va acompañada de una oración. El presbítero dice para que a su tiempo seas sacerdote, profeta y rey. Como Cristo. Sacerdote, profeta y rey. Esta es la misión. Ser profeta. Lo digo porque hoy la palabra nos habla de profetizar. ¿Qué es profetizar? ¿Adivinar? ¿Adivinar el futuro? No. Nadie puede adivinar el futuro. Eso no es profetizar. ¿Profetizar qué es? ¿Hablar lenguas raras como algunos locos que hay por ahí? No. ¿Qué es profetizar? Amar. A ver si te enteras. A ver si te queda claro. Profetizar es amar. Punto. Tú estás llamado a amar. Has sido enviado a amar por el bautismo. El bautismo te ha enviado a amar. ¿Cómo vas con esa misión? ¿Cómo vas? Mal. Muy mal. Porque no has sido enviado a amarte a ti mismo. Has sido enviado a amar. A dar la vida. A ser otro Cristo. Eso es profetizar. Por eso dice en la primera lectura buenísimo. Dice ojalá todo el pueblo de Dios recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Porque tú no puedes amar si no recibes este Espíritu Santo. ¿Y dónde se recibe el Espíritu Santo? En la iglesia. En la comunidad. Por eso, fuera de la iglesia no se puede amar. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te queda el ojo? Como decís aquí. No se puede amar. Un ateo no puede amar. Así no puede amar. Y esto es el amor. Lo otro son sucedáneos. Sucedáneos del amor. El amor es amaos como yo os he amado. Esto no lo puede hacer un ateo. Solo lo puede hacer un cristiano que ha recibido este Espíritu de Jesucristo dentro. Por la palabra. Por la predicación. Por su historia. En su vida. Por los acontecimientos. Por el perdón de sus pecados. Incluso por sus pecados porque ellos le llevan al perdón de sus pecados. Ha recibido este Espíritu de Jesucristo y puede amar. Puede amar. Por eso dice ¿Por qué se lo impedís? Ahora, ¿qué pasa? Existe el fanatismo. Y aquí hoy el Señor nos presenta lo que es el ser fanático. Juan. Juan peló el cobre. Peló el cobre. Parecía el más bueno de todos los discípulos. El más juicioso. El discípulo amado. El que no rompía un plato. Peló el cobre. Como decís aquí. Aquí se dice peló el cobre. Quiere decir que mostró lo que tenía dentro. Porque dice en aquel tiempo Juan. Juan. Lambón. El amado. Le dijo a Jesús Maestro ¿Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre? Claro. Ellos están mal. Porque ¿te acuerdas que ellos no habían podido echar a un demonio? ¿Te acuerdas? Señor, no hemos podido echar porque hombres de poca fe. Etcétera. ¿No? No sé si os acordáis el demonio que tenía un niño. Dice echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Un fanático el Juan. Un fanático. Cree que sólo son ellos los elegidos los puros los buenos los que actúan los que convierten los que echan demonios sólo ellos los doce ellos poquitos. Por eso el Señor nos quiere ayudar. No seas fanático. No seas fanático. La iglesia es muy grande, hermanos. Y nosotros estamos llamados a amar. Ahí Juan no está amando. No está amando. Pero este hombre que ha visto que echaba demonios ¿está haciendo un mal? No. Está haciendo un bien. Y encima lo hace en nombre de Cristo. Lo echaba en tu nombre. Pero el fanatismo nos ciega. El orgullo. El creernos mejor que los demás nos ciega. No podemos ver el bien que está haciendo el otro. No nos damos cuenta que al lado tenemos una persona que está haciendo el bien. Y no te das cuenta. Y por eso el Señor también nos ayuda, hermanos, porque toda la palabra nos quiere ayudar a ser profetas. A amar. Pero tú no puedes ser profeta si tienes un ojo picho. Si tienes una pierna picha. Y si tienes una mano picha. Fíjate qué bonito es esto. Me parecía bonito ver cómo Jesucristo utiliza, busca los miembros del cuerpo que son dos. ¿No? Si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Tienes otro para ver. Si tu mano, córtatela. Tienes otra. Y tú el pie. Menos mal no dijo si la lengua, porque ahí sí, baila. No tenemos dos lenguas. Pero fíjate, es curioso, justo los mismos que son dos. Podría decir, haber dicho también las orejas, si tus orejas son ocasión de pecado, arráncate una. Esto es muy bonito porque, a ver, ¿qué quiere decir esta palabra? A ver cómo la podemos interpretar, hermanos, porque esto no se puede interpretar al pie de la letra. Hombre, por favor, esto es un fanático. Dentro de nosotros está esa dualidad, hermanos, está esa dualidad. Quiero hacer el bien, pero es el mal el que se me presenta. ¿Cómo le pasa a San Pablo? Tú quieres hacer el bien, tú quieres vivir en castidad o no, si quieres, pero no puedes. Tú quieres amar a tu mujer, quieres, quieres amar a tu esposo, quieres, de lo más profundo de tu corazón, quieres volver a enamorarte de él, pero no puedes. Tú quieres perdonar aquel que te ha hecho el mal, pero no puedes. Entonces, por eso, el Señor, cortatela, tú no puedes, tú no puedes quitar esto, ¿no? No podemos quitar, hermanos, este hombre viejo, este hombre viejo que habita en nosotros, que es como esta dualidad, no quiero caer como en una herejía, pero es esta dualidad que tenemos interna, hermanos, del hombre viejo, el hombre viejo que está muy bien alimentado, está muy gordito, está muy robusto, muy fuerte, y el hombre nuevo apenas está empezando a nacer, entonces llega el hombre viejo y le pega un pisotón y lo calla, y por eso, con el ojo pecas, por eso con la mano pecas, por eso con el pie pecas, por eso pecamos, hermanos, por eso caemos, por eso no podemos luchar, porque está este hombre viejo, ¿no? ¿Cómo se acaba con este hombre viejo? ¿Cómo se corta la mano? ¿Cómo se corta ese pie? ¿Cómo se corta este ojo? Se saca el ojo. ¿Cómo no? Tú no lo puedes hacer. Lo hace el Señor. ¿Cómo? Con su amor. Con su amor. El amor de Dios transformará tus ojos, tu mano, todo, todo, porque los ojos te los ha dado Dios para amar, los pies te los ha dado Dios para amar, y las manos también para amar, para que tú ames. Dios quiere que utilices todo tu cuerpo para amar, no para escandalizar al otro, no para destruir al otro, no para juzgar al otro, no para matar al otro, sino para amar, para profetizar. Por eso ánimo, hermanos, el Señor lo va a hacer poco a poco, cuando, cuando Él quiera. Tú tranquilo, tranquilo, y si no lo haces problema de Él, tú tranquilo, relájate, relájate, dile, bótale la pelota a Él. Señor, hazlo, arráncame la mano, arráncame el ojo, córtame el pie, con tu amor, con tu misericordia, con tu perdón, y termino como empecé. Señor, oh Dios, tú que manifiestas tu poder, sobre todo, con el perdón y la misericordia. ¿Cómo va a arrancar el Señor? ¿Cómo nos va a ayudar a ser cristianos? ¿Cómo? Con el perdón y la misericordia. Por eso, cada vez que experimentes el perdón del Señor, cuando te confieses, cuando sientas de verdad el amor del Señor en la Eucaristía, su misericordia, en la predicación, cuando se te predica el amor de Dios, acoge, acógelo como una esponja, chupa toda esa predicación que viene de parte de Dios para tu vida. Esto va a cambiarte. Es lo único que va a cambiarte. ¿Cómo te va a cambiar? 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 Gracias por ver el video.